¿No te parece que hicimos bien en salir un ratito de ese infierno? Me parece que tendríamos que haber tomado otra cosa. ¿Te gustaría algo fresco? ¿Un coñac con un licorcito? ¿Un whisky? ¿Una cerveza helada? No. Pedí lo que quieras, tesoro. Mirá que yo invito. Alguien así. Como quieras. Me dejaste helada con ese asunto de Elvira. No pienso hablar de eso, Nora. No pierdas el tiempo. Susana. Ay, si te veía venir. ¿No vas, Susana? Pero, Susana. Me sacaste a tomar un café solo para hablar del asunto con comodidad. Vamos, Nora. Pero te equivocaste. Yo no hablo. Pero cuando uno tiene un tumor, hay que estirparlo. Y si vos tenés un secreto, ¿qué te angustia? ¿Qué? Me puede angustiar lo que hago por haber hecho esa mujer. Es una historia antigua. Es una historia. Punto. Bueno, si no quieres hablar, no hables. Pero, mira, tan amigas como siempre. Me ofende un poco tu actitud. ¿Vos te crees que yo soy capaz de hacer correr un chisme? ¿Y por qué no? Paralítica no sos, sobre todo de lengua. Ah, bueno, querida. Bueno, nos sacamos las caretas, entonces. Ya sé lo que pensás de mí. ¿Para qué querés saber con quién se acostó Elvira? Para saber qué clase de mujer es. Vamos, Nora. Las mujeres no cambiamos por ser más o menos fieles al marido. Chávez, vos tenés amores con Sergio y para mí seguí siendo la misma. ¿Cómo te permitís decir una cosa así? ¿Cómo te permitís decir una cosa así? Es algo que lo voy a perdonar mientras vivo esto. No te lo voy a perdonar mientras... Hace dos años que lo sé y jamás dije nada. Susana, te juro que no, Susana. No juré. Estás jugando con la reputación de dos personas. La tranquilidad de dos familias está en tus manos. Yo te vi salir de una mueblada con Sergio. ¡Me entero! No lo repitas porque te demando. Con anteojos negros y un pañuelo en la cabeza. ¡Suéltame! No quiero que me toques. No te juzgo, Nora. Yo tampoco soy feliz en mi matrimonio. Pero ¿cómo podés insistir? Vos viste hace dos años a una mujer con anteojos negros, con un pañuelo negro, con una capa negra. Yo no hablé de capa negra. Sí, lo dijiste. No, no hablé de... ¡Sí! ¡Ahora me acuerdo! ¡Llevabas una capa negra! ¡Pero terminó!